Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. Para este episodio de Los Clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, hemos seleccionado una entrevista con José Chepito Areas, el percusionista más conocido de Santana, una de las bandas más influyentes de los años 70. El nicaragüense originario de León es miembro del Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos. Areas se despoja de modestias al hablar de su talento musical y habla de su colaboración con Carlos Santana y del histórico concierto Woodstock, pero también del concierto que realizó en Nicaragua después del terremoto de Managua de 1972. También revela detalles del rompimiento con Santana y de la creación del rock latino. Veamos esta entrevista que la periodista Rodsen López le hizo a Areas en junio de 2009, durante una de sus visitas a Nicaragua. Hola, ¿qué dice? ¿Cómo está Nicaragua? Hola, ¿qué tal? Hace 40 años, este percusionista nicaragüense puso a bailar a un millón de personas y selló el destino de una de las bandas más influyentes del mundo. Esta noche toca con igual entusiasmo para su gente. Estoy profundamente emocionada, hasta me sale el ritmo porque me pongo a tocar y yo pienso que me sale. Este único, Chepito, Areas es lo máximo. Él es ya de avanzada edad, pero es como que si, no hay memoria, pero lo siente la música y nunca paró, es increíble. A mí nadie me enseñó, es natural y así les pegué a todo el mundo. Con unas manos les doy, si una les doy a Cuba y al otro a Puerto Rico. Si yo comencé a tocar desde la edad de seis años, como mi hijo, tenía un maestro para estudiar música, para leer música, estudiaba la trompeta. Y entonces, al venirme aquí a Managua, empecé a tocar con los satélites del ritmo, en un grupo como la Sonora Matancera. Y de ahí comencé a tocar las timbaletas. Tocaba un show que se llamaba El Show de Mediodía en Unión Radio, con el Dinámico Rubí. Ahí acompañaba a Sergio Cancino, hasta Enrique Guzmán vino y nos quiso. Dice, yo no toco con este grupo, dice, gran creído, enfermo. Este es José Chepito Areas, el leonés que desde joven deslumbró a los grandes de la música. A los 17 años viaja a Estados Unidos y ahí se desboca en una carrera que lo llevaría a la cima. Y ahorita nadie puede tocarme el timbal ni Cuba, agarré a Tito Puente y un maestro que se llama Changuito de Cuba, Tatawini, Cachao. Esos son los reyes del mundo. Vía cómo me besaron, decía, queríamos conocer al nuevo rey del ritmo, de los cueros. Que es Chepito Areas. Y me decían, ¿dónde eres tú? De Nicaragua. Ay, ¿dónde eres tú? Dicía, ¿cómo que es Nicaragua? ¿Qué es eso? Dice, ¿dónde salió este género? Estuve en Altamán. Altamán fue con los Rolling Stones. Casi nadie toca con esa gente. Soy la gente más pesada del mundo. Nadie puede tocar como yo el timbal en el mundo. Ni Cuba ni Puerto Rico. Pero el capítulo más conocido de su carrera tiene que ver con su colaboración con Carlos Santana. La explosiva combinación de sus talentos dio luz a uno de los mejores momentos del histórico concierto de Amor y Paz. Fíjate que yo sentí que se me apareció como Dios atrás de la gente. Yo decía, estoy tocando en el cielo al Señor, a Dios. Y yo decía, yo nunca he visto esto. Pero todo el mundo estaba en loquería. Las cosas lindas es esta, que ellos nunca habían oído Santana. Y cuando oyeron el ritmo, esas gente se volvieron locas. Y todo el mundo se quitó la ropa. Era un millón de personas. Un millón de personas ahí. Qué lindo ese concierto. Yo dije, yo creía que estaba soñando. Porque me sentía que estaba en el cielo. La gente se asustó a oír Santana porque ellos nunca habían oído a Santana. Y nosotros rompimos el récord de todos los grupos. Porque cada grupo tenía un minuto en la película. Y nosotros nos tiramos tres. Porque fue el grupo que rompió la barrera en Wustach. Chepito Areas recuerda ese concierto como si fuera hoy. Nunca nos imaginamos que iba a haber un millón de personas. Hasta un niño nació ahí. Imagínate. Cómo estarían locas esa gente. Es que era el tiempo de los hippies. Todos estaban fumando marihuana y ajijach. Y en este legendario episodio, Chepito encontró a alguien con quien volar. Oh, que me llevé una muchacha bien linda de 18 años. O azul. Es lo único. Me la llevé en el helicóptero. Porque ahí era difícil salir. Un millón de personas. ¿Cómo van a salir de ahí? Pero en el corazón de Chepito, el concierto más memorable de su vida fue el que tocó en casa. En uno de los momentos más difíciles de la historia de Nicaragua. Después del terremoto de 1972, Chepito convenció a la banda de hacer un concierto en el Estadio Nacional. Yo quiero que ustedes me hagan a Nicaragua a tocar. A tocarle a mi pueblo gratis. Si no, no sigo con ustedes. Entonces vinieron a fuerza. Fuerza mía. Yo los traje a tocar gratis. Y creo que fueron dos o tres millones de dólares que se metieron. Yo no sé quién los agarró. Estaba difícil porque los que se miraban los rayos y el aguacero, yo no podía ver nada. No, y a tocar gratis porque no le cobramos. Y me encantó. Estuve alegre porque vinimos a tocarle a mi gente. Pero sí, ojalá que la muchacha que se fue conmigo, ojalá que se acuerde de mí y que me llame al 311 5730 porque era una muchacha bien linda. Nos quedamos en la intercontinental. Chepito, vení a pagar la cuenta de tu cuarto. Y ahí más bien me cobraron. Ay, qué horrible. Pero estuve feliz porque le toqué a mi gente. Y le tocamos gratis. Todo el mundo le gustaba Santana por el sonido que yo le puse. Es que yo, verdaderamente el que hizo Santana fui yo. Ellos tocaban blues. Y yo lo cambié a Latin Rock. Latino con rock. Yo soy quien inventó eso. Yo fui. Por eso fue que pegaron. Ellos tocaban blues. Entonces yo les cambié la vida a Carlos. Después de 10 años, la relación artística y personal entre Chepito y Carlos Santana se deterioró hasta desembocar en un rompimiento irreversible. Yo le dije, yo no quiero tocar contigo. Y le tiré el trago encima en la cara. Sin mí no hay Santana. Porque él sabe que sin mí en Latinoamérica no hay Santana. Yo soy quien representó a Santana. Yo soy quien hizo la banda. Yo hice, yo les enseñé a ellos a tocar. Santana no es buen guitarrista. Ahora lo han tomado por el estilo. Pero él cuando va a llamear con gente heavy, él no sabe tocar. Él no sabe crear. Él no es músico completo. Él es un mediocre. Ahora Chepito ha vuelto a reencontrarse con su tierra. Aunque vive en San Francisco, cada año pasa una temporada en Nicaragua. Virtualmente es miembro honorario de Llamaviva. Por eso es que yo toco solo con ellos, porque son los únicos. Yo no voy a tocar las cumbias chinas de gana. Ponelo ya. Vamos a estar tocando esa cochinada. Así es Chepito Areas. Impetuoso, abrasivo y siempre implacable a la hora de poner a bailar a la gente. Ni la familia ni los colegas son inmunes a su ritmo. Me trasladó a los años setenta y tantos de los Santana. ¿Te vino? Juego. Eso es lo que yo siento. Y el feeling area. Eso yo creo que lo tenemos todos, solo que no todos lo expresamos a como lo expreso yo. Qué loco. Esa locura me contagia y de repente yo ya estoy en otra onda. El corazón no envejece nunca, reina. El corazón, si tenés corazón, sos joven toda la vida. Y si tenés todavía las habilidades para tocar, mucho mejor. A sus sesenta y cinco años de edad, Chepito no encuentra sosiego. Las mujeres siguen siendo su debilidad. Me han dado, fíjate vos, en todas partes del mundo. Y la buena cosa era que yo era el preferido de las mujeres en el grupo. Porque era el que tenía mejor pegada que todos esos hijos. Porque la mayoría eran morenos, eran negros, ¿ves? Eran tres negros y el mojado mexicano ese. El hobby me dieron a las mujeres. Drogas no, ni nada. Nada de cosas malas no. Era, yo dormía con dos o tres muchachas. Lindo, la mujer es más linda del mundo. Pero ando buscando una esposa que sea buena. Pero me han salido muchachas que, ¿sabés qué? Y me dicen, ¿y cuánto dinero tenés? ¿Cuántos carros tenés? Y entonces eso no es amor. Entonces yo le digo, estoy en la calle y no tengo dinero. Ando buscando una mujer que me mantenga. La última batalla de Chepito Areas es encontrar reconocimiento en su país. Daniel, oído, escúchame. Oído, le da a Alexis y todo. Y yo, Chepito Areas, te he olvidado de mí. Hacía mi alcalde de León, alguna de ellas, para venirme para acá. Ningún nicaragüense lo conoce en Austria. Después a Alexis y a todo eso. ¿Quién va a saber de Dini Martínez en New Zealand, en Finlandia, en Austria, Australia, Finlandia? ¿Ves? Solo yo, el único nicaragüense. Y nunca me han dado mi lugar, mi puesto. Nunca me han reconocido. Y eso me duele a mí. Y ya pronto voy a morir, ¿ves? Soy en el Salón de la Fama, los reyes del rock del mundo. Y vengo aquí, a mi tierra, y no me dan mérito, por eso me pongo así a llorar. Tristeza. Suerte que esas lágrimas no le impiden seguir tocando el timbal. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarme. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.